Cafecito de olla con un cuernito para mi jefa. Hoy le voy a dar cafecito. Tantito. ¿Para qué? Quiere, me dice hija, tráeme algo calientito para que se me caliente la panza. Ahí le llevo su cafecito de olla y un pan. Ahí vamos. Está dormida, mire. Jefa. Pruébelo, pruebe el café. Pruebe el café. Pruébelo. El café, a ver cómo está. A ver cómo está de azúcar. Tengo tiempo que no lo pruebo. A ver, pruébelo. Mmm. Qué rico. Ahí, mientras. Al ratito le voy a traer un plato de chilaquiles. No los puedo emasgar. No, no están duros. No. No, ma. Las abuelitas, miren de aquí, miren nomás. Me las llevo en este video. Rojas, amarillas, de todos los colores y sabores. Los voy a saludar con esta hermosura. Para mí es una hermosura, miren. Todos los y tomates maduros que hago. Hoy los corto. Porque pues ahora sí, ya si Dios quiere, mañana lunes me voy, miren. Con esto quiero saludarlos. Con cuatro, con ocho, con nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte jitomates, nomás aquí. Nomás aquí veinte jitomates, sirve. Vean. Vean nomás, miren. Vamos aquí. Miren. Otro. Y otro. Y miren quién está ahí. Mi jefa. Recién se levantó y ahí está, sentadita. Y ahí van las flores. Para quienes se apellidan flores. Miren qué bonita esta. Raquelito aquí está. Ahí está Raquelito. Mírala. Y aquí va otra Raquelito, florecitas. Y aquí está el rancho. Vamos a ver. Tengo visita. Mi hijo Marcos y su esposa, Kezia, Mateo y Santi. Vemos que ahorita por ahí andan. Y miren lo que les voy a preparar. Chilaquiles aquí en este fogón. Buenos días. Aquí estamos probando los chilaquiles que preparó Sebastián. Están riquísimos. Es la segunda vez que los estoy probando. La primera fue allá en el terreno. Y me gustaron mucho. Y ahora le digo, Sebastián os traigo ganas de sus chilaquiles. Y miren. Muy ricos. Siento que no salieron igual. No, sí están muy buenos. Miren qué bonitos los arreglos. Muy buenos con su cremita, su queso. Los chilaquiles es algo que a mí me gusta mucho. Siempre que voy a un restaurante pido unos chilaquiles porque, no sé. Me gustan con la salsita. Muy ricos. Los preferidos de mi mamá también. Miren. Como ya les mostré los jitomates, ahora quiero que vean la cosecha. La cosecha de mujeres nunca se acaba. De jitomates. Vean. Nomás vean acá. Los voy a cortar para que se los lleve Marcos y Kezia, ¿eh? Porque como yo me voy a ir, aquí se van a echar a perder. Mira, hija. Y la que me anda grabando es Kezia. Sí se ve. Mira, Kezia. Nomás ve, hija. Todos estos ya sirven, ¿eh? Sí salieron siempre, ¿verdad? Mira. La otra vez corté bien poquitito, se fue kilo y medio. Mira nomás. Y solitas nacieron. Nadie las plantó. ¿A poco? Nadie las cuidó. Yo creí que David había echado unas semillas o algo. No, solitas nacieron aquí. Miren nomás. Qué raro va. Solitas, ¿eh? Acá está otro. Miren. Ahí están los tomates de la cosecha de aquí de Sebastiana, de la cosecha de mujeres. Ya le pusimos nombre a la empresa. Sí, la cosecha de mujeres nunca se acaba. Y no se acabará. Porque son siete para una. Son, ¿cuántas? Como dice la gente, ¿no? Uh-huh. Siete para, para, para un Adán. Pero pobretitos no pueden, no, no van a poder siete. Aquí está. Ahí te los mandamos. Hagan una salsa, hagan lo que gusten. Aquí está mi mamá, mírenla. Con esto me despido. Espero, este, ahí la vean, está sentadita. Ya son las siete casi. Así que con esto me despido hoy. Esperen ver a la otra cosita antes de irme de aquí porque ya me voy mañana. Hoy es domingo, mañana es lunes. Mañana, primero ante Dios, me voy. La llevo y la dejo y me voy a mi viaje. Antes de nada, con la voluntad de Dios. Cuídense mucho. Quíranme donde esté. Cuídense donde esté. Háblenme donde esté. Soy la misma aquí en China. A donde yo vaya, soy la misma. Cuídense mucho. Si te gustan mis videos, ya sabes qué hacer. Hasta pronto. Hasta pronto.